Game of Thrones regresa en toda su gloria porque se basa en un libro que sí está terminado, mientras que Ring of Powers pinta para ser el fanfiction más caro de la historia. Solo tenemos dos capítulos de cada serie, pero sirven perfectamente como declaración de intenciones. Creo que todos hemos escuchado que a pesar de todos los trailers y avances, no se sabía de qué trataría y quiénes serían los protagonistas principales de Rings of Power. Y a pesar de los dos capítulos, creo que seguimos en las mismas. Puede que parezca por puro morbo el compararlas, pero todo esto ha sido planeado por sus propias compañías. ¿Por qué otro motivo serían estrenadas prácticamente al mismo tiempo? Pero la jugada le salió bastante mal a Amazon, porque al hacer que se enfrenten, no puedes evitar la comparación. Y si tu serie tiene menos calidad, por poca que sea la diferencia, se va a ver como un producto inferior. Pero aquí estamos en un caso de que son dos productos distintos, dos propuestas diferentes, pero con un claro ganador en cuanto a calidad. Y a esa narrativa, de personajes, prácticamente en todo. Lo único en lo que Rings of Power gana, es en lo que costó hacer cada capítulo. Comencemos por el elefante en la habitación. Todo el odio que ha recibido Rings of Power. Es un despropósito el tener que inventarte todo y salirte de inicio, de todo lo que Tolkien dejó escrito sobre su mitología y personajes. Si no tenían los derechos de Silmarillion, pues está bien que no le des el nombre a ciertos eventos o personajes, pero no por eso destruyas el canon. No le pongas valores diferentes a los que Tolkien manejaba. No quites personajes que sí tienes en posesión. Al contrario, explótalos todo lo que puedas. Leí un comentario sobre que los puristas del Señor de los Anillos son quienes se quejan. Pero no va de eso la cosa. Aquí estamos en un caso donde el dinero sobra, pero el talento falta. Porque no tenemos a Tolkien escribiendo. No tenemos a gente capaz de hacer una adaptación al nivel de lo que pedían todos. Y todavía los actores en sus declaraciones le echan más leña al fuego. Con sus entrevistas y declaraciones. Si no van a seguir cosas del canon, entonces no lo vendas con el título del Señor de los Anillos allá arriba. Caso contrario con House of the Dragon, donde tenemos a R.R. Martin apoyando en la escritura, y Rings of Power no tiene un equivalente, ni siquiera a escritores que hayan probado su valía. Es una cuestión donde una serie dejan evidencia a la otra. Por un lado con House of the Dragon, tenemos el drama político, la calidad de los personajes es inobjetable, y el casting ha sido correcto. La serie tiene también desarrollados a sus personajes que no necesitan pararse media hora a contar sus sentimientos y objetivos. Con sus acciones están contándote la historia. Las cosas están pasando, los estás conociendo conforme a lo que pasa, y sus acciones hablan más que las palabras. Cuando por otro lado en Rings of Power, al tratar de imitar la poesía y la forma de expresión que el Señor de los Anillos ha dejado impregnada, incluso en El Hobbit se usó mejor. Pero en este caso, con 60 millones de presupuesto por capítulo, los tienes hable y hable y hable, y no avanzan las cosas, porque la intención es mostrarte la aventura total de los protagonistas, de inicio a fin. Siempre me quejo de que las series tienen el horrible hábito de querer sobreexplicarte todo, y aquí pasa. Cuando salieron los pelosos, por un momento pensé que iba a empezar a cantar de lo teatral que fue su aparición. Si me permiten la comparación con anime, pondría a House of the Dragon como Shingeki no Kyojin y a Rings of Power como One Piece, porque así está la cosa. En House of the Dragon sabemos de qué va la historia y sus intenciones, así como fue con Game of Thrones, el drama político, la pelea de las familias, las decisiones polémicas, el incesto, las traiciones, la sangre. Todo esto lo veníamos conociendo de Game of Thrones, pero aquí lo tenemos también perfectamente claro, porque la serie va al punto, cuando con Rings of Power nos están presentando a los personajes, uno por uno, desde su forma más inocente, para que a través de una cantidad grande de episodios, todos se vayan desarrollando. Pregunto, incluso aunque hayan visto los detalles de los trailers y los dos capítulos, ¿alguien sabe de qué va a ir la serie? ¿La seguirían viendo si no tuviera relación con el Señor de los Anillos? Pues ahí está el problema, ¿qué nos motiva a dedicarle horas y horas pacientemente a la serie? Cuando el Señor de los Anillos nos dio la trilogía más épica de la historia. Y si quieren apelar a Tolkien, entonces ¿por qué se alejan de lo que él expresamente dejó escrito en sus cartas? ¿La idea es hacer 10 temporadas de Rings of Power? ¿Para qué? ¿Para contar la idea que ellos quieren? Algo que no puede ser más que un fanfiction, por todo lo que se están inventando. Es completamente entendible que se sientan traicionados cualquier fan del Señor de los Anillos y no quieran ver la serie y la critique, porque no están dando lo que prometieron. Y para un seguidor casual, en todo caso, ¿hay algo que motive a verla? No es como que haya pasado algo increíble, un plot, twist o un suceso que te deje con el pendiente de saber qué pasará después. Tampoco hay un personaje que nos haya reventado la cabeza de lo bueno que es. Y si va a hacer de Galadriel el trabajo, entonces es un claro aviso de que esto va para largo. Por ahora, están mostrando las cosas como si fuesen una historia para niños. Y en todo caso no le dan gusto a nadie, ni a los puristas, ni a los fans más casuales de las películas, ni siquiera en política. Lo único que provocan es conflicto. Si nos ponemos a comprar personajes, es tan fácil como decir que la competencia no tiene a nadie que haya impactado como la han hecho Daemon y Rhaenyra. Siendo honesto, si me dijeran que Rings of Power fue hecha por Disney y no por la compañía que hace The Voice, les creería sin lugar a dudas. Y eso es lo que me duele más, teniendo The Voice, teniendo Invincible, que ya se tardaron un siglo en sacar la segunda temporada. Esas dos series te pueden dar mucho más si les dieras algo del absurdo presupuesto que usaron para esto. Yo por eso no me caso con ninguna franquicia o título. Lo importante es que sea bueno y disfrutar lo que salga. Y esta vez, pues tenemos la grandiosa House of the Dragon, con la que podemos celebrar que regresó el máximo nivel existente de calidad. Y esperemos que Rings of Power nos dé una buena sorpresa más adelante en la serie. Y pues tomarla como es, un fanfiction de mil millones de dólares, un capricho seguramente de Jeff Bezos o de quien sea que haya autorizado usar tanta plata para hacerla. Al menos tienen el factor de que no puede ser espoileada si se invendan todo. No como con House of the Dragon, donde están los libros y obviamente el lore que conocemos de Game of Thrones. Ya todo está escrito, pero a mi gusto, mejor ni enterarme, ni recordar los detalles del futuro, para disfrutar todo lo posible de la temporada. Ya como conclusión, espero que Rings of Power nos sorprenda, justifique su costo y pueda volverse épica. Al menos que nos entretenga bien, porque del Señor de los Anillos hasta ahora, solo tiene los nombres, que hasta parece hecha por Disney de lo ligera que está. Y de House of the Dragon, tengo las más altas expectativas para lo que se viene. El dinero no ha vencido a una adaptación de un libro bien hecha, respetando la visión del creador, donde no les importa si tienen que hacer relaciones polémicas, ser sangrientos o brutales, sino que se adapte bien y se mande claro el mensaje y desarrollo que se planeó de inicio el autor con los libros. Lo más seguro es que una vez terminadas las temporadas de ambas series, vuelva a hacer este video para analizar y comparar a detalle las diferencias, ya como un absoluto, así poder resaltar lo que hicieron bien y mal, y esperemos después si esté al menos un poco peleado. No olviden suscribirse, gracias por todo el apoyo que recibe el canal, síganme en mis redes sociales, link en la descripción, y nos escuchamos en el próximo video.